Para Deportivo, viene el centro, cabezazo, gol, gol, Varela, gol, Amarga Vesumio, gol, de Deportivo Maldonado, apareció Joaquín Varela, el zaguero en área ajena, para mandar el golpe de cabeza cruzado, fue a buscarle al primer palo, el envío vino desde la zona izquierda del ataque y apareció Varela, que se abraza con sus compañeros, que se abraza con Beatriz, fue a buscar el centro, sacado por Muniz, superó la marcación y batió contra el caño izquierdo al guardameta Martín Rodríguez, pasó a ganar Deportivo Maldonado, 1 a 0. Muy previsible el movimiento de Varela para quedar muy libre, el cabezazo no sale tan fuerte, ni tan bien dirigido, pasa bastante cerca de Martín Rodríguez, un gol que parecía estar mucho más ajustado, a lo que el equipo mostró en el primer tiempo que en el segundo. Señores, por arriba, llega el gol del Deportivo Maldonado, Sousa con un gran cabezazo, en el movimiento le gana la carrera Polenta, primer error en la marca, pierde Polenta, y después, una mala reacción de Martín Rodríguez, la pelota la llega a tocar el arquero de Nacional, pero no logra evitar sacarla, le pasa al lado, del cuerpo del arquero tricolor, bueno, el Deportivo le complica la vida Nacional, que ahora está con 10. Golazo de Cololó. Sport, 8.90. Sport, 8.90.